Ella se hizo en Cali Tiene un cuerpo de diosa Y una sonrisa Maldi Se la pasa jangueando Con toda su amiga en Miami Es la reina, la mami Dímelo, Brand Y como en los viejos tiempos Suéltala, Deme Y ahora viste fino de Gucci Valentino La prenda de diseñador y los panty mosquinos Se montan las hipetas, enrola y prende un fino Le pone modo explorado, 70 a su destino Ya entre el humo se le ve Una mirada que a cualquiera le fascina Y en el bolso la nueve Porque ella dice que de todo mal la cuida Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito No me compare, no compito Pero contigo repito A ella le gustan los malditos A ella le gustan los malditos Los nines malos Los que andan con la corta y los palos Le gusta que le peguen Que la maltraten La traten mal Que no la saquen ni a pasear Que le den duro duro en la cama Que tengan motora y fome mucha marihuana Que le den bofetata y la piden contra el piso Que no la dejen salir porque no tienen permiso Una vida fome Y sus amigas buenas dicen Dicen que mucha mierda come Que mucho alcohol tome A ella le gusta que le den Y le den Hasta que se te come A ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito Que no quiere romance A ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito A ella le gustan los malditos A ella le gustan los malditos A ella le gustan los malditos Ese culote, man, con ese him Le gustan los malditos como Harley Win Y yo que soy un mandío Tu cuerpo será mío Mami, mi botín Con tu bufetín Se hizo en Cali Esto es vera entera Libuto en la cartera Y más me gusta si está soltera Ventilo en Panamera Para el oriente gotanera Te gusta marcar del lujo Pídeme lo que tú ganas Jairo era Lujosa, preciosa Conmigo se lo goza Se pone mañosa Le gusta lo poderoso a la diosa Lujosa, preciosa Conmigo se lo goza Se pone mañosa Le gusta lo poderoso a la diosa Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Pero a ella le gustan los malditos Que están puestos pa'l delito No me compares, no compito Pero contigo repito Ella es la chica de Europa Sus amigas son pocas Pa' calar de la ropa Si quedan todas locas Si los cristos hubieran Que andan con todas las tropas Son puras bandillas Que en la disco explotan Cuando partidas solitas Se toca Nada de champaña Dos huequen a la roca Viajando en su nota Los videos provoca Y se llama la tripulca Pa' bailar con la loca Ella se hizo en Cali Con un cuerpo de diosa Y una sonrisa maldita Se la pasa en los party Escuchando a Jairo Vera En el remix de los malditos Pueve ese culo de bandi Cuando perreamo en el actor de Frankie Y pa' dejarte como bandi Ya traigo uno a los más sueltos El bujo, Joel y Randy Yeah Byron Fire Ella le gusta a los malditos Que están puestos pa'l delito Que no quiere romance Ella le gusta a los malditos Que están puestos pa'l delito Bandelito ma Ella le gusta a los malditos A ella le gusta a los malditos Yeah Yeah Hey Otra más De Byron, Byron, Byron Fire Dímelo Fire Company Byron Fire La casa de las tendencias Los malditos Este es el remix pa' la historia De Jairo Tanto esperaban Que tú sabes que son mi Chile PR en la casa Dímelo yo Dímelo Jairo Dímelo Jairo Dímelo Jairo Yo siempre ando con Abraham Dímelo Jairo No osotros emprendamos en FM Otro día otro Palo Ya poquita luz En el maldito Remis Pa' que no tire las velas Ni por YouTube Ja, ja Pa' que te enamores Puerto Rico y Chile Dime Jairo Dime Jairo Oso de ella Oso Palo Oso Aguaya Otro Remis Tomo agendar historia Dímelo Jairo Dímelo Jairo Jairo Dímelo Jairo Dímelo Jairo Redonet